Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal. Recuerda suscribirte a mi canal, compartir, comentar y darle me gusta a los videos. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. No importa en qué parte del mundo te encuentres o en qué lugar de la Ciudad de México estés. Para ti Aries vamos a ver que te depara esta semana el universo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Recuerda que si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En el amor te dice el universo que te sientes culpable. Hay alguna culpa, realizaste alguna acción, alguna infidelidad, algún juego, un triángulo amoroso. El cual ahora te está causando una culpa en la cual te empiezas a sentir mal. Te empiezas a sentir culpable por el error que te has dado cuenta que has cometido. Y quieres tratar de enmendar esta situación, pero te está costando mucho trabajo porque tu pareja, porque tu compañera o compañero no está cediendo a este perdón. Es muy importante que para esta relación en la cual apenas comienzas, necesitas empezar a ser tú mismo y evitar este tipo de triángulos amorosos. Porque apenas vas iniciando la relación y ya empiezas con infidelidades y obviamente la persona con la que tú estás viene muy lastimada de estas situaciones y lo que va a hacer es que te va a terminar cortando. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta semana te vas a sentir muy culpable por las acciones, actitudes o incluso palabras que le has dicho a tu pareja. Ten mucho cuidado, cuida mucho todos estos puntos que te acabo de mencionar para que ayudes a que la relación sea mejor cada día. Para los que se encuentran solteros o solteras, te sientes muy culpable por haber terminado la relación. Crees que fue tu culpa o crees que no hiciste algo que tenías que hacer para que la relación floreciera. Y déjame decirte una cosa, esto no es así. Lo que sucedió, sucedió porque fue un acuerdo de los dos y porque ninguno de los dos ya se sentía confiados, amados y estables en la relación. Así que no tengas culpas, trata de hacerte un baño de agua con sal del cuello para abajo y esto te va a ayudar a cortar la energía negativa y este sentimiento de culpa por el cual tú estás pasando. En la salud, te dice el universo, que te sientes un tanto incompleto. Lo que tienes que hacer es tener mucho cuidado de las emociones que permitas que entran a tu ser. Recuerda que la raíz de las enfermedades son las emociones mal encauzadas en nosotros mismos. Así que debes de tener mucho cuidado de a quién le haces caso, qué es en lo que tú participas y en lo que tú puedas solucionar. Así que para que recuperes nuevamente tu salud, debes de mantener tu estabilidad física, mental y emocional. Evita involucrarte en cuestiones ajenas, en problemas ajenos. Si alguien llega y te dice, oye, es que no tengo dinero, es su problema. Si en ti está ayudar, ayudas. Y si no, déjalo que pase, ese es su problema. Tú necesitas estabilizarte y darle gracias al universo por todo lo que tienes. Que alguien llegue y te diga, oye, es que tengo un problema familiar, familiar, fíjate que fulanito, sutanito. No hagas caso a chismes. No te interesa, no puedes ayudar. Así que evita estas energías negativas y verás como tu salud a lo largo de la semana se estará estabilizando. En la prosperidad te dice el universo que estás pasando por momentos angustiosos. Estás pasando por mucha angustia económica. Tienes muchas deudas y no sabes de qué manera comenzar a solventar. Lo único que te puedo decir por parte del universo es que habla con las personas a las que les debes. Haz un plan de pago y obviamente sé consciente de las cantidades que tú puedes ir abonando o pagando. Y es muy importante que todos los días te dediques a trabajar. Aprendas a administrar tu economía y vas a ver cómo a lo largo de esta semana la economía empieza a florecer. Yo te voy a dar un consejo muy importante al final de este video para que puedas activar tu prosperidad. Vamos ahora con tu suerte. Tu color de la suerte es el verde y el rojo en cualquiera de sus tonalidades. Tu día de éxito y prosperidad es el día martes. Y tu número de la suerte es el 7825. 7825. Ahora bien, para que puedas activar tu prosperidad es muy sencillo. En un plato hondo vas a poner sal de grano, vas a poner agua, la vas a dejar reposar una hora y con eso te vas a lavar tus manos pidiéndole al universo que te dé éxito, prosperidad, que llegue a tus manos ese dinero. Este ritual lo puedes hacer, es muy sencillo y lo tienes que hacer todos los domingos, el primer domingo de cada mes. Así que este es el mensaje. Espero te haya gustado. Recuerda comentar, compartir y suscribirte a mi canal y seguirme en mis redes sociales. Hasta la próxima. Para ti Tauro vamos a ver que te depara el universo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Recuerda que si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Para ti Tauro, en la salud te dice el universo que esta semana te vas a sentir con mucha presión, con mucha responsabilidad y con muchos problemas a tu alrededor. Pero tengo una buena noticia para ti. Esto es si tú lo permites. Obviamente hay situaciones en tu entorno que te causan agobio, te causan preocupación y por eso ese dolor de cabeza, por eso esa gastritis, esa colitis, esa inflamación en el estómago, porque tú permites que estas emociones te afecten. No permitas que los problemas de los demás en los cuales tú no tienes injerencia o manera de resolver puedan afectar tu entorno. Así que trata de mantenerte en un equilibrio. Trata de prender una vela o veladora blanca todos los días, todas las noches, unos 5 o 10 minutos. Haz una oración y trata de pedirle al universo que te envíe paz, tranquilidad, salud física, mental y espiritual. Y vas a ver cómo a lo largo de esta semana todos estos problemas, todas estas situaciones negativas se van a ir alejando de ti y sobre todo que tu salud va a comenzar a mejorar. Es muy importante que para esta semana trates de comer melón, trates de comer papaya, trates de comer sandía para que ayuden nuevamente a regularizar y a mejorar tu estado de ánimo y tu salud. En el amor dice el universo que aquí viene un viaje. Aquí nos está hablando que en esta nueva relación en la cual tú comienzas es una relación muy apasionada, es una relación muy intensa, en la cual van muy muy rápido, están haciendo planes a futuro de una manera rapidísima. Y esto no puede ser. Debes de darte el tiempo de conocer a la persona con la que te encuentras. Debes de darte el tiempo para que la persona también te conozca realmente como eres. No te dejes llevar por esta emoción, no te dejes llevar por tu soledad a querer estar con alguien o que creas que has encontrado el amor de tu vida a los tres primeros días de haber conocido a una persona. Es muy importante que te des esta oportunidad de abrir un poco más tus horizontes y de poder ver realmente a la persona con la que te encuentras. Y obviamente, posteriormente vas a poder darle vida a estos sueños, a estos planes. Pero es importante que te des esa oportunidad. Recuerda que en tus relaciones pasadas esto ha sido lo que sucede y por ello no te va nada bien. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo, que esta será una semana de mucho viaje, será una semana muy intensa. Posiblemente alguno de los dos va a tener que viajar por cuestiones de trabajo. Dale toda la confianza, dale todo el apoyo y todas las bendiciones antes de salir de casa a tu pareja para que regrese con bien y obviamente sea una relación fortalecida y madura. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo, que en este viaje que estás planeando hacer, en este viaje que estás organizando, vas a encontrar el amor indicado. Estás listo, estás lista. Ahora lo único que tienes que hacer es abrir los brazos, disfrutar tus vacaciones, disfrutar este viaje y verás que cuando regreses ya no regresarás soltero o soltera. En la prosperidad te dice el universo, ten mucho cuidado con tu rebeldía, ten mucho cuidado con la manera en cómo administras y gastas tus finanzas. Es muy importante que también le des la oportunidad a las personas que están a tu alrededor, que te guíen, que te aconsejen y haz caso a esos consejos. Estás despilfarrando mucho y ya estás llegando al grado de gastar incluso lo que no tienes. Ha salido muchas veces de deudas importantes. Ahora no te vuelvas a involucrar en una deuda, no te vuelvas a involucrar en un problema económico. Así que deja a un lado la rebeldía, haz caso a esa persona que está a tu lado y te está diciendo esto no, esto sí, para que puedas tener una solvencia económica y sobre todo una tranquilidad en la cuestión económica. Ahora bien, vamos a ver en tu suerte, te dice el universo, que tu color de éxito y de prosperidad es el color amarillo en cualquiera de sus tonalidades. Tu día de la suerte es el día miércoles y el número de éxito y prosperidad es el 108. ¿Ok? Ahora vamos a ver que te depara el universo a ti, Géminis, en la salud, en el amor y en la prosperidad. Recuerda que si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Te dice el universo que en el amor viene una aventura. Lo único que estás viviendo en esta nueva relación que apenas comienzas es una aventura. Pero el decir una aventura no es una palabra malo, al contrario, es algo maravilloso, es algo que nunca antes habías vivido. Date la oportunidad de disfrutar todo lo que está sucediendo en esta nueva relación, de conocer a la persona con la que estás. Es una persona totalmente diferente a la que estabas acostumbrado o acostumbrada a conocer. Es una persona, es un ser humano que te está dando mucha vida, te está dando mucha alegría, mucha felicidad. Así que ha llegado el momento de que te dejes llevar por estas cosas maravillosas que el universo te están poniendo principalmente en las cuestiones amorosas. Así que es tu momento. Disfruta esta relación que apenas inicia, pero está con mucha fuerza y mucha intensidad. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta semana será una gran aventura en su relación. Aprenderán a conocerse, se van a reencontrar, se van a reconocer, van a empezar a darse cuenta que el tiempo ha pasado y no ha pasado en vano. Al contrario, han logrado su meta, su objetivo, que cuando eran novios y decidieron unir sus vidas, tenían muchos planes y esos planes se han vuelto realidad. Así que esta será una semana de mucha intensidad amorosa, es una semana de mucho encuentro, de mucho reconocimiento. Así que disfruta de esta maravillosa energía de amor que el universo trae para ti a lo largo de esta semana. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que esta será una gran semana en donde podrás conocer al amor indicado. Así que ponte bella, ponte guapo, ponte atractiva, atractivo y sal a la vida no buscando a una persona, no buscando a un ser humano para que pueda complementar tu entorno. Simple y sencillamente sal a vivir esta maravillosa aventura con los brazos abiertos, ríe, disfruta y date la oportunidad de conocer a las personas que están a tu alrededor porque es un nuevo círculo de personas que están a tu alrededor y vas a ver que ahí estará el amor indicado para esta semana. En la salud, te dice el universo que en el momento en el que tú empieces a unificar tu mente, cuerpo, espíritu, en el momento en el que empieces a tener nuevamente esa paz, esa tranquilidad y esa armonía que te caracterizaba en ese momento, vas a recobrar tu salud física, mental y espiritual. En la prosperidad, te dice el universo que te sientes completo, te sientes fuerte, te sientes agradecido o agradecida con la vida porque nuevamente estás retomando el control de tus finanzas, nuevamente estás retomando ese éxito y prosperidad. Ten mucho cuidado en cómo comienzas a administrar esta nueva oportunidad, esta ola de éxito, esta ola de éxito y prosperidad que el universo tiene para ti. Empieza a ser mesurado, cuidadosa, cuidadoso, en la manera en cómo gastas y administras esta oportunidad económica que el universo está dando en esta ocasión. En tu suerte, te dice el universo que tu color es el rojo, azul y verde en cualquiera de sus tonalidades. Tu día de éxito y prosperidad es el día jueves y el número de la suerte es el 745. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de lanza de luz. Para ti cáncer, vamos a ver qué te depara el universo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud, te dice el universo que tengas mucha paciencia, querido cáncer. Necesitas tener paz, tranquilidad y vas a ver cómo el universo a lo largo de sus días y de sus noches esta semana regresará a ti la salud física, mental y espiritual. En el amor, te dice el universo que disfrutes esta nueva relación, esta nueva oportunidad en la cual el universo te está poniendo a prueba. Es una relación muy cortita, llevas muy poquito tiempo, pero es importante que, ¿cómo te podría decir? Seas tú mismo, seas tú misma, juegues, diviértete, disfruta esta relación. No todo tiene que ser cuadrado, no todo tiene que ser como una regla fundamental de que si hacemos esto, tiene que ser esto. No, no, no. En una relación debes de darte la oportunidad de conocer a la persona tal cual es y tú demostrarle realmente quién eres. Has pasado mucho tiempo de amargura, has pasado mucho tiempo mostrando una cara de dureza, una cara de enfado. Ha llegado el momento de que disfrutes, de que juegues, de que experimentes y date la oportunidad de salirte de la línea que tú conoces como relación. Así que es muy importante que juegues, diviertes, que te diviertas y disfrutes de esta relación. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que ha llegado el momento de disfrutar, de jugar en su relación, de conocerse, de reencontrarse. Y vas a ver cómo a lo largo de esta semana vas a tener una relación maravillosa de casado o de casada como antes no la habías vivido. Para los que se encuentran solteros o solteras, te dice el universo que no es momento de iniciar una nueva relación, es momento de que te diviertas, es momento de que juegues, es momento de que disfrutes todo lo que el universo trae para ti a lo largo de esta semana. En la prosperidad te dice el universo que ha llegado el momento de que te des la oportunidad de que las cosas fluyan. Es muy importante que te des esta oportunidad, deja que las cosas se vayan dando. Si tienes un negocio, es muy importante que en la entrada de ese negocio pongas una cubetita, pongas un trastecito con agua y adentro de esa agua le vas a poner siete limones verdecitos para que te ayuden a traer el éxito y la prosperidad. Puedes poner un ramo de claveles blancos con rojos, eso también te va a ayudar a generar tu prosperidad ya que fluyan las entidades. energías negativas hacia afuera y las positivas hacia adentro. ¿Ok? Esto para activar tu prosperidad, ya sea que estés trabajando en una empresa o tengas tu negocio, esto te va a ayudar a que generes más éxito y más prosperidad y a lo largo de esta semana puedas ver mejores ingresos o puedas tener una oportunidad de ascenso. En tu suerte te dice el universo que tu color de éxito y de prosperidad para esta semana es el azul, el anaranjado y el verde en cualquiera de sus tonalidades. Tu día de éxito y de prosperidad es el día lunes y tu número de la suerte es el 745. Para ti Leo, vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que no tienes nada de qué preocuparte porque esta semana comenzarás a recuperar tu salud física, mental y espiritual. Así que toma mucha agua, trata de hacer ejercicio, trata de mejorar tu alimentación para que aceleres este proceso de sanación. No hay nada de qué preocuparse. Sigue las indicaciones de tu médico al pie de la letra y verás cómo esta semana recuperarás tu salud al 100%. En el amor te dice el universo que tengas mucho cuidado con tus emociones. No estás listo, no estás lista para iniciar una nueva relación en la cual te encuentras. Esta relación tiene muy poquito tiempo, pero te está confundiendo, te está causando emociones de desgaste, te está causando emociones de irritabilidad porque no estás listo. Todavía no pasas, todavía no olvidas a la persona con la cual estuviste anteriormente. No te están agradando actitudes de esta nueva persona y lo único que hace es hacerte enojar, es hacerte enfurecer, es tener como emociones muy revueltas. Así que lo que el universo te recomienda es que termines esta relación lo antes posible, te des un tiempo de sanarte física, mental, espiritualmente y posteriormente el universo nuevamente te dará la oportunidad de conocer a alguien más para iniciar una nueva relación. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana de mucha discusión. Trata de poner en la entrada de tu casa un platito con sal, vas a poner sal de grano y le vas a poner encima algunos ajos. Esto te va a ayudar mucho a jalar todas las energías negativas y a tratar de que haya los menos pleitos posibles dentro de tu relación. Así que ten mucho cuidado con tus actitudes, con lo que dices, con lo que hablas para no llegar a una discusión. Debes de ser una persona consciente y coherente de que tú sabes qué es lo que le molesta a tu pareja, tú sabes qué es lo que le puede causar un disgusto y a veces nada más lo haces por causarle ese disgusto. Así que ten mucho cuidado si no quieres que esta semana en tu relación haya mucho conflicto. Para los que se encuentran solteros les dice el universo que todavía no estás listo o lista para iniciar una nueva relación. Tienes mucho coraje, tienes mucho odio hacia la persona con la que estuviste anteriormente. Necesitas sanar tu mente, necesitas sanar tus emociones y posteriormente conocerte para que así el universo te pueda dar la oportunidad de iniciar una nueva relación con alguna otra persona. En la prosperidad te dice el universo que estás pasando por una racha económica no muy grata y esto es debido a tu pereza. Te confiaste que todo lo podías tener, te confiaste que las cosas iban a salir, iban a fluir y ¿qué crees? No fue así. Por eso estás pasando por una mala racha económica, por tu pereza, por confiarte. Ha llegado el momento de que te levantes, de que te sacudas esa pereza y salgas a trabajar, salgas a innovar, salgas a compartir tu conocimiento y sobre todo a poner mucho de tu parte en la cuestión laboral para que puedas recuperar nuevamente ese éxito y esa prosperidad. Es muy importante que te hagas algún baño de ruda para cortar toda esa energía negativa. Es importante que te hagas alguna limpieza energética. Si te encuentras, no importa en qué parte del mundo te encuentras o en qué lugar de la Ciudad de México estés, te puedo trabajar a distancia o de una manera presencial. Contáctame para ayudarte a quitar toda esta energía negativa y estabilizar tus emociones. En tu suerte te dice el universo que tu color de éxito y de prosperidad es el color blanco. Tu día de la suerte es el día martes y tu número de éxito y de prosperidad es el 109 y el 345. Para ti Virgo vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que estás saliendo adelante, estás renaciendo de entre las cenizas, pasaste por una situación de mucho peligro, pasaste por una situación de salud que no te dejó avanzar a lo largo de los días pasados, pero hoy te dice el universo que tienes esa fuerza, que tienes ese ímpetu y tienes ese carisma y sobre todo esa protección maravillosa que te está ayudando a salir adelante, que te está ayudando a recuperar nuevamente tu salud física, mental y espiritual. Es muy importante que para esta semana trates de hacerte algún baño con pétalos de rosa, miel y canela. Esto te va a ayudar a activar mucho más tu salud, a activar más tu prosperidad y a que las cosas se empiecen a equilibrar. ¿Ok? En el amor te dice el universo que no hay por qué aislarse, no hay por qué sufrir. No puedes iniciar una nueva relación. Esto va para los que apenas iniciaron una nueva relación o para los que se encuentran solteros. No puedes iniciar una nueva relación. Necesitas mantenerte en una postura de reconstrucción. Has estado llorando mucho, vienes de una relación en la cual las cosas no se dieron como tú esperabas, pero esto no se dio. ¿Por qué? Porque tú eres de las personas que si no se hace lo que tú quieres, entonces ya no te gusta o ya no quieres estar en la relación y llega la frustración. Así que para los que apenas inician una nueva relación no es momento y para los que se encuentran solteros les dice el universo que es momento de recuperarte, de conocerte, de saber realmente quién eres, qué quieres y darte cuenta que debes de ser una persona un poco más flexible en tu relación. Para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta semana habrá un poco de tristeza, un poco de llanto, un poco de melancolía en tu relación, pero esto es porque las cosas se están enfriando, las cosas se están alejando, se están separando. Así que trata de ponerte en paz para que la separación, para que este dolor sea pasajero y no afecte a tu salud física, mental y emocional. En tu prosperidad te dice el universo que hay muchas posibilidades, hay grandes posibilidades de que en esta semana empieces a recobrar nuevamente el éxito y la prosperidad. Para los que tienen negocio les dice el universo que esta será una gran semana en donde comenzarás a ver nuevamente las ventas como antes, en donde es muy importante que para que actives tu prosperidad en tu negocio necesitas limpiar a profundidad. Para los que trabajan en alguna empresa de igual manera esta semana viene un gran ascenso y para los que todavía no tienen trabajo. Esta semana va a haber grandes posibilidades. Yo te invito a que vayas vestido de color azul claro a tus entrevistas laborales y vas a ver cómo se te van a abrir las puertas al éxito y a la prosperidad. En tu suerte te dice el universo que tu color de éxito y de prosperidad para esta semana es el amarillo y el anaranjado en cualquiera de sus tonalidades. Tu día de éxito y de prosperidad es el día viernes y tu número de la suerte es el 132. 132 es tu número de la suerte. Para ti Libra vamos a ver que te depara el universo en la salud, en el amor y en la prosperidad para esta semana. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Recuerda que no importa en qué parte del mundo te encuentres o en qué lugar de la Ciudad de México estés. Yo te puedo dar el servicio 100% personalizado. Contáctame ahora mismo. Te dice el universo que en la salud necesitas bajarle a tu intensidad. Esto te está llevando a que tengas la presión alta, a que tengas tus niveles de colesterol, de triglicéridos muy altos. Bájale a tu intensidad. No te preocupes, no te angusties. En lugar de preocuparte, ocúpate de cómo solucionar. Apóyate de las personas que están a tu alrededor para que te puedan orientar, para que te puedan ayudar a salir adelante. Si tú no haces esto, tu salud empezará a afectarse un poco más. Así que es importante que bajes tu intensidad. Trata de estar tranquilo, tranquila, en paz contigo mismo. Trata de empezar a hacer oración, meditación como tú lo creas conveniente. Y esto te va a ayudar a recuperar tu salud a lo largo de esta semana. En el amor te dice el universo que tú estás ahorita pasando por un momento maravilloso en tu vida. Amas todo, amas a todos, quieres a todo el mundo. Y esto es algo maravilloso. En esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de vivir, te estás dando cuenta que es importante actuar de una manera totalmente diferente a cómo venías actuando en tus relaciones pasadas. Y esto me refiero a que hoy estás siendo tú mismo. Nada te está limitando o tú misma. Nada te limita, nada te detiene. Hoy no te importa el qué dirá. Simple y sencillamente tú eres así y así te vas a mostrar ante los demás. Y esto te está funcionando porque la persona con la cual empiezas a salir de igual manera se está abriendo y tiene la confianza de ser ella o él mismo. Y esto los va a ayudar a hacer una relación maravillosa y cimentada. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana maravillosa en donde nuevamente la llama del amor se va a encender, en donde vas a poder vivir experiencias maravillosas que hace mucho tiempo no vivías y lo mejor de todo es que vas a estar acompañado o acompañada de una persona a la que amas y con la que has compartido tu vida durante mucho tiempo. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo no hay de qué preocuparse. Tú ahorita estás en una etapa, en una energía maravillosa y eso es lo que va a atraer al amor indicado. Así que sigue actuando de esta manera. Trata de poner todo en un equilibrio, en una balanza para que las cosas se vayan dando de una mejor manera en la cuestión amorosa a lo largo de esta semana. En la prosperidad, ni más ni menos, el éxito rotundo. Así que actúa, sigue haciendo lo que estás haciendo porque esto te está llevando al éxito, te está llevando a la prosperidad. Será una semana maravillosa. Así que aprovecha esta racha para que puedas cubrir, puedas saldar muchas de tus deudas y puedas terminar el año de una manera maravillosa, sin deudas, sin preocupaciones y sí, con un muy buen colchón económico para que le puedas dar vida a esas ideas de adquirir propiedades o algún automóvil, alguna propiedad grande. Así que esta es tu semana, aprovechala porque no va a haber más oportunidades. De aquí en adelante tú decides cómo fluir en el éxito y en la prosperidad. En tu suerte, te dice el universo que tu color de éxito y de prosperidad es el azul en cualquiera de sus tonalidades. Tu día de éxito y de prosperidad es el día lunes y el número de la suerte es el 106. Si es corpión, vamos a ver qué te depara el universo en la salud, en la prosperidad y en el amor. Y si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Esta semana te dice el universo que en la salud es muy importante que mantengas tus pensamientos y mantengas tu paz interior. Necesitas dejar de pensar, de pensar, de angustiarte, porque estás pensando en el futuro y en el pasado, pero no estás en el presente. Y esto es lo que está enfermando tu mente, cuerpo y espíritu. Así que para que puedas recuperar nuevamente tu salud, es importante que empieces a ver en dónde estás viviendo, qué estás viviendo, qué es lo que está sucediendo a tu alrededor y darle solución más, no preocupación. Esto te ayudará a recuperar tu salud a lo largo de esta semana. En el amor te dice el universo que tú le haces mucho caso a lo que los demás digan. Dejas que los demás se metan en tus relaciones y ojo, esto no lo debes de seguir permitiendo porque te está llevando a mucha confusión y no sabes qué hacer. Y has perdido muy buenas oportunidades amorosas por cuestiones de dudas y que a los demás no les gusta con quién estás. Así que a partir de esta semana no le hagas caso a los chismes, a los comentarios o a las sugerencias amorosas. Aprende a tomar tus propias decisiones, aprende a elegir, a decidir a la persona con la cual tú quieras y deseas compartir tu vida. Ya sea que te encuentres en una nueva relación, estés casado o casada, toma tus propias decisiones porque quien vive con esa persona, porque quien convive con ese ser humano eres tú y solamente tú sabes a dónde te va a llevar esa convivencia. Así que tápate los oídos y no permitas que los demás intervengan en tus decisiones amorosas. Para los que se encuentran solteros de igual manera, en el momento en el que tú te sientas preparado o preparada, el amor indicado llegará a tu vida. En la prosperidad te dice el universo que tengas mucho cuidado con esas emociones o con esas intenciones de querer todo para ti, de esa ambición, de esa avaricia. Así que debes de tener mucho cuidado de que todo lo que llega es para repartir, para compartir. No te puedes quedar con el pastel, lo tienes que compartir con amor, con gusto, a los que están a tu alrededor porque ojo, es un trabajo en equipo, así que ten mucho cuidado en cómo manejas las oportunidades y los regalos económicos del universo. En tu suerte te dice el universo que tu color de éxito y de prosperidad es el color rojo y azul en cualquiera de sus tonalidades. El día de éxito y de prosperidad es el martes y tu número de la suerte es el 444. Para ti, Sagitario, vamos a ver qué te depara el universo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que te sientes muy agotado, muy agotada, estás muy cansado o cansada, necesitas hacerte una limpieza energética para que puedas cortar todas estas energías negativas de las cuales te has estado rodeando. Tú ya no sabes qué hacer, en cómo y sabes que es lo peor de todo, que no estás cansada o cansado por ti, estás cansado o cansada por los demás, así que empieza a ver en ti qué es lo que puede solucionar para ti, que no te agobie el malestar, que no te agobie el problema del de al lado. Tú estás bien y eso es lo que tienes que darle gracias a tu poder superior, que tienes salud física, mental y espiritual. Y para este agotamiento es muy importante que te realices alguna limpieza energética para que puedas cortar todas estas energías negativas y puedas tener una semana maravillosa. En el amor te dice el universo, confía, pero debes de confiar en ti, no en la persona con la que apenas empiezas a salir, no con la persona con la que apenas comienzas a convivir o estar en una nueva relación. Necesitas confiar en ti, en tu instinto, en que si tu instinto te dice continúa, continúa. Si tu instinto te dice para, termina la relación. Ya no tengas esa duda de decir, bueno, posiblemente conforme vaya avanzando la relación las cosas cambien, las cosas se vayan dando de una mejor manera. No, no, tienes que confiar en tu instinto, tienes que confiar en ese protector que está a tu lado y que te está diciendo por aquí sí y por aquí no. Si tú te dejas llevar por el terreno espiritual y por este maravilloso protector, vas a tener relaciones amorosas maravillosas. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo, que ha llegado el momento en el que confíes en ti, que confíes en tu pareja, porque realmente hay amor, si tú empiezas a tener esa desconfianza, si tú empiezas a tener esa inseguridad, háblalo con él o con ella y ponle las cartas sobre la mesa y esto te va a ayudar a tener una semana maravillosa y más unión en tu matrimonio. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo, que es una semana en donde tienes que confiar en ti, en donde te tienes que sentir pleno, plena y salir adelante, convivir con las personas que te están rodeando y vas a ver cómo en cuanto el universo reciba esa señal de que estás bien, de que estás positivo, positiva, de que te sientes de lo mejor, empezará a mandarte a las señales para que puedas encontrar al amor indicado para esta semana. En el éxito y en la prosperidad, te dice el universo, que ha llegado el momento de compartir. Ha llegado el momento de compartir tu sabiduría, ha llegado el momento de compartir lo que el universo te ha dado. Comparte esa riqueza, comparte esa salud, comparte ese amor, pero obviamente con las personas que tú amas, con las personas que a ti te nazca. Va a ser una semana maravillosa de éxito y de prosperidad. Si te es posible en tu hogar, en el centro de tu comedor, en la mesa del comedor, poner un frutero con fruta natural, con fruta de verdad, principalmente cítricos, plátanos, uvas, y poner una velita blanca, así como lo muestra en la imagen, para que esto active la prosperidad y nunca, nunca te falte el sustento a lo largo de esta semana. En tu suerte, te dice el universo, que tu día de éxito y de prosperidad es el día miércoles. Tu color de la suerte es el rosa y el azul en cualquiera de sus tonalidades, y tu número de la suerte es el 967. Para ti Capricornio, vamos a ver qué te depara el universo en la salud, en el amor y en la prosperidad, en este maravilloso y certero horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de lanza de luz. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que estás llegando a una totalidad, te estás sanando, estás recuperando nuevamente tu raíz, tu conciencia, tu cuerpo, tu espíritu, así que no hay nada de qué preocuparse. Yo te recomiendo que a lo largo de esta semana trates de hacerte baños con pétalos de rosas blancas, le pones un poquito de miel y canela y esto ayudará a activar tu salud física, mental y espiritual. En el amor te dice el universo que estás un tanto estresado o estresada. En esta nueva relación en la cual el universo te está dando la oportunidad de vivir, no estás disfrutando como tal. Yo creo que es importante que te des una pausa de que no inicies o no continues con esta relación porque en lugar de ayudarte a estar en armonía, a tener amor, paz, tranquilidad y deseo, lo único que está causando es un estrés muy grande. En tu relación para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo, que va a ser una semana de mucho estrés, de mucha presión. Así que debes de mantener la paz, la tranquilidad, la armonía en tu hogar. Trata de ser prudente con lo que comentas, con lo que dices o cómo lo hablas o cómo lo externas para no provocar alguna discusión o para no provocar alguna energía de estrés. Así que esto te va a ayudar a que a lo largo de esta semana haya mucha paz y tranquilidad en tu hogar. Puedes prender un incienso de sándalo. Eso te va a ayudar mucho a purificar estas energías. En la prosperidad te dice el universo que es importante que tengas mucha paciencia. Ten paciencia porque a lo largo de esta semana se irán destapando algunas oportunidades maravillosas, tanto para los que tienen negocio, para los que trabajan en alguna empresa o para los que están desempleados. Así que esta semana llegará las oportunidades. Trata de vestir de color azul claro a lo largo de esta semana en tu negocio, en tu trabajo o en las entrevistas a las que vayas y vas a ver cómo el éxito y la prosperidad seguirán floreciendo en tu entorno. En tu suerte te dice el universo que tu color es el azul claro. Tu día de éxito y de prosperidad es el día martes. Y tu número de la suerte es el 577. Para ti Acuario vamos a ver qué te depara el universo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar al número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que estás renaciendo, estás recobrando nuevamente tu salud física, mental, espiritual, tu equilibrio. Para esta semana yo te recomiendo que consumas mucha vitamina C tanto en guayabas, naranjas, en todos los cítricos, pero de manera natural, no en polvos, no en ampolletas, no todo de manera natural y muchas cosas verdes. Esto te ayudará a recuperar nuevamente tu salud física, mental y espiritual a lo largo de esta semana. En el amor te dice el universo que ha llegado el momento de que escuches tu voz interior. Si estás en una nueva relación y hay algo que no te gusta es momento de aclararlo o terminar la relación. Si estás en una nueva relación y todo te está gustando, todo te parece maravilloso, pero llega la amiga, el amigo y te dice que no te conviene, toma tu propia decisión porque siempre has permitido que se metan en tu vida y que tomen decisiones por ti y eso te ha llevado a fracasos en las cuestiones amorosas. Para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que es una gran semana para que aprendan a escucharse uno al otro y sepan realmente cuáles son las necesidades actuales en tu relación. Para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que es momento de que te escuches, es momento de meditar, de orar para que puedas estabilizar nuevamente tus emociones y le des la oportunidad al universo de que te envíe al amor indicado. En la prosperidad te dice el universo que viene un viaje, este viaje te ayudará a concretar algunos asuntos de trabajo, te ayudará a tener un crecimiento profesional, así que dale la oportunidad a este cambio maravilloso. Para los que tienen negocio empiezan a ver propuestas un poco más fuertes, un poco más grandes. Para los que trabajan en alguna empresa o prestan sus servicios, este viaje te ayudará a poder subir de puesto. Para los que todavía no tienen trabajo, te dice el universo, ha llegado el momento de que salgas a las calles, continúes buscando porque esta semana encuentras el trabajo indicado. En tu suerte, te dice el universo que tu color de éxito y de prosperidad es el azul y el blanco. El día de éxito y de prosperidad es el martes y tu número de la suerte es el 197 y el 118. 197 y 118. Para ti, Pisces, vamos a ver qué te depara el universo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Recuerda que si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud, te dice el universo que estás floreciendo, que estás nuevamente recuperando tu salud física, mental, espiritual. Estás teniendo un florecimiento, estás siendo una persona totalmente diferente. Para esta semana te recomiendo que tomes mucha agua simple, que trates de tomar un poquito el sol sin asolearte, pero sí tomar un poquito los rayos del sol unos 2-3 minutitos con algún bloqueador solar o en una sombra en donde pueda llegar la luz del sol y te pueda calentar un poquito. Es importante que convivas mucho con la naturaleza, disfruta este viaje que vas a hacer a la playa en donde vas a recobrar mucho más tu salud física, mental y espiritual. En el amor te dice el universo que vayas momento a momento. Para estas personas que apenas inician su relación, ve despacio. Tú acostumbras a correr, tú acostumbras a ir muy rápido y esto ha llevado a fracasos emocionales. Así que es muy importante que te des la oportunidad de que conozcas a la persona con la que sales, de que te conozca tal cual eres para que la relación se pueda cimentar y pueda florecer. Para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que ha llegado el momento de disfrutar su matrimonio, de ir despacio, de ir planeando y de conocerse nuevamente. Para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que no hay nada de qué preocuparse, no quieras correr, no quieras encontrar ya ahorita un novio o una novia, date la oportunidad de que el universo lo ponga. Por eso te dice que vayas momento a momento, disfruta el aquí y el ahora, no hagas planes a futuro, vive el presente y vas a ver cómo en el momento menos esperado vas a encontrar a la persona que estás buscando. En la prosperidad te dice el universo que esta será una semana de integración en la cual necesitas reestructurar tu negocio, necesitas reestructurar tus finanzas para los que prestan el servicio a alguna empresa de cómo gastas, de cómo administras lo que está llegando. Para los que todavía no tienen trabajo te dice el universo que probablemente entre miércoles o jueves estarás encontrando un trabajo que a ti te convenga o que te guste. En tu suerte te dice el universo que tu color de éxito y de prosperidad es el rojo, amarillo y verde en cualquiera de sus tonalidades. Tu día de la suerte es el día miércoles y el número de éxito y de prosperidad es el 279. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.